El Plan Agroreforestación Tras presentar su programa preferido, Andrés Manuel López Obrador comentó que el Plan Agroreforestación dará empleo a 400.000 personas, y beneficiará a 48.000 becarios de jóvenes construyendo el futuro. Local Reforestación 300 hectáreas en el camino a la presa María Luisa Alvores, futura Secretaria de Desarrollo Social, la cual cambiará su denominación a Secretaria del Bienestar, explicó que el plan se dividirá en tres etapas. A corto plazo desarrollarán cultivos de maíz, frijol y cacao, a mediano plazo, árboles frutales y a largo plazo, árboles maderables, principalmente la caoba. Reiteró que el proyecto rehabilitará un millón de hectáreas en 19 estados, donde se generarán 400.000 empleos, 200.000 en el 2019 y otros 200.000 para el 2020. Además señaló Benficiará más trabajadores que en otros proyectos como el Automatriz, donde las armadoras contratan solo a 100.000. López Obrador comentó que el objetivo es atender principalmente a la población del sur y sureste, ya que estas comunidades fueron las únicas que no crecieron en este periodo presidencial, mientras que en el norte del país presentaron un aumento en su derrame económica de hasta el 4%, y un 2% en el centro. Local participa Sedena en trabajos de reforestación de zonas incendiadas México en Teresa sureste de México a inversionistas norteamericanos local complicada. Propuesta de AMLO para reforestar. AMLO para reforestar.